Mali o Fabio Beltrones tiene en su poder las fichas cruciales con las que se juega el futuro del PRI en la elección presidencial de 2012. De sus decisiones, del manejo que haga de su capital político y de los acuerdos que se alcancen o no con el puntero Enrique Peña Nieto, dependerá en buena medida que el tricolor asuma su destino. Y solo hay dos caminos. O el PRI se confirma como el favorito para retomar el control de los pinos, o se repite el divisionismo que lo llevó a una debacle electoral en 2006 y que lo desplomó a un dramático tercer lugar en las preferencias ciudadanas. No faltarán los que digan que es demasiado peso sobre los hombros del político sonorense, que no es para tanto. Sin embargo, hay que reconocer que la agenda de la contienda interna del PRI está hoy en manos del político sonorense, quien le está imponiendo ritmo y forma a los encuentros con su rival mexiquense. El análisis a estas alturas de la contienda parece simple. Peña Nieto está a la defensiva porque está cuidando el patrimonio político que tanto le costó acumular de la mano de Televisa. Pero esa posición conservadora lo exhibe como falto de propuesta. Caduco en sus planteamientos de gobernabilidad, superficial al planear los qué y no terminar de concretar los cómo. Beltrones, en cambio, está a la ofensiva, abriendo espacios desde la oposición, pactando coaliciones de gobierno, presentándose como un político más maduro, más experimentado, más jefe de Estado, más confiable frente a los retos que vive México. Peña Nieto descansa en la popularidad que tiene en el llamado círculo verde, el de la masa de votantes. Confía en que las encuestas en sí mismas sean factor suficiente para sostener lo que se define como una candidatura imparable e imbatible. Sus detractores, sin embargo, dicen que con la facilidad con la que se ganó, se puede perder una popularidad de pantalla. En la decisión final entre el binomio Peña Nieto-Beltrones, los tiempos juegan un papel estratégico. Si la interna priista se prolonga, las apuestas a favor del sonorense pueden elevarse. Si, por el contrario, se acorta, los momios a favor del mexiquense podrán preservarse casi intactos. Por eso hay quienes apuran a que los tiempos de la decisión tricolor se aceleren, y que tan tarde como el 20 de noviembre se defina al candidato de unidad, que en este caso sería Peña Nieto. Por ahora hay que reconocer que en lo que va de esta interna priista, la estrategia defensiva del mexiquense está reposicionando a un sonorense, que luce como un priista más ad hoc para los tiempos urgentes que se vive en el México.